Es bien fácil sentarse en las gradas a mirar un juego y luego a los que fallen desde allí mandarle fuego. Es fácil señalar a otros bajo tus conceptos cuando no eres tú el que lleva los zapatos de ellos puestos. Aquel que se complica en base a lo que publican, que se agarra de las fallas de los que la fe practican. Ya no le haces caso a nadie que la palabra predica. Sus errores se convierten en lo que te justifica cuando la verdad confronta a tu vida irresponsable. Es bien fácil levantar el dedo para buscar culpables y decir, allí en el templo solo vivo crecía. No será que te cansaste y la vida loca querías. No será que tu arrepentimiento nunca fue genuino. Que aprendiste mucho pero nunca entraste en el camino. No le venga a echar la culpa a alguien que por sus defectos te desanimaste y decidiste el camino incorrecto. Maldito el hombre que confía en otro más. El hombre es imperfecto como bien ya lo sabrás. Y quizás en el camino algo te desanimó pero estoy seguro que el culpable de eso no fue Dios. Y entonces ahora me vienes con esta gran moraleja que te alejas de la iglesia y que de Dios jamás te alejas. Yo jamás he visto a alguien que con eso entre las cejas pueda vivir una vida donde solo a Dios refleja. No te engañes a ti mismo creyéndote tu falacia. Agradar a Dios no solamente basta con dar gracia en la mañana y seguir viviendo una vida mundana. Esto es agradarle en todo desde ahora hasta las canas. Esto es reconocerle en cada etapa del destino. Y congregarse amigo es parte de este camino. Bueno podrás atacar la iglesia con palabras de tu boca pero con todo y defectos ella está sobre la roca. Que por más que la desprecies con tus palabras sandeces. Te recuerdo que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Fue redimida y tiene la huella del Dios soberano el que consue. Gracias.